por homorario y su servidor José Gizar en una producción para informarles de la manera más veraz y oportuna como se lo anuncié antes de ir a la pausa comercial, se encuentra con nosotros a quien los saludo y le doy la más cordial bienvenida al presidente municipal de Jiquilpan, esta estación para las personas que nos sintonizan fuera del municipio de Jiquilpan está ubicada en el municipio de Jiquilpan y bueno hoy era imperdonable que no estuviera en la primera edición de este programa el presidente municipal de Jiquilpan, arquitecto Francisco Álvarez, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias, gracias a la red infusora que nos permite poder a través de estas instalaciones llegar hasta los hogares de nuestros radioescuchas pero muy importante felicitarte por esta nueva encomienda, por este nuevo proyecto la verdad es que nos sentimos muy contentos de que a través de esta estación que como bien mencionas está en Jiquilpan podamos ser partícipes de lo que la gente quiere escuchar Muchas gracias por estar aquí con nosotros El mes de marzo, bueno habrá quien diga pues todavía falta un ratito para que llegue marzo pero en el caso de la administración pública quiero suponer que ya están sintiendo el agua en el cuello en el buen sentido, dicho en el mejor de los sentidos de cara a lo que será la edición 2014 de la feria el 18 de marzo en el municipio de Jiquilpan Presidente, plasícanos ya están trabajando, ya tienen seguramente el elenco definido en cuestión artística ya tienen muchas de las actividades ¿Qué podrá recibir el municipio de Jiquilpan en esta edición 2014? Y por supuesto los visitantes que vienen de fuera del municipio estarán regresando a una fiesta enclavada en el pueblo de México para este 2014 Bueno, nos sentimos muy contentos porque estamos en los preparativos aún no definimos por completo todo el programa pero lo que sí invitarlos para que el día primero de marzo estemos en el estadio 18 de marzo justamente para llevar a cabo el certamen para elegir a la reina de la feria de expropiación petrolera después en el día 8 estaremos coronando a quien resulte electa de este certamen y de ahí partiremos con un elenco atractivo esperamos para toda la población de Jiquilpan y por supuesto de los alrededores nosotros tenemos la plena confianza de que contaremos con la tradicional corrida de toros con las peleas de gallos con eventos deportivos y lo fundamental, el catro del pueblo que es lo que la gente espera para salir a disfrutar de una tarde agradable, tarde noche agradable y esperemos que el programa que en fechas no muy lejanas podamos presentarlo de manera oficial y colocarlo el día 8 también como bando solemne en las calles de la ciudad de Jiquilpan Presidente, en primicia voy a mostrarle su grandísima generosidad algo que nos pudiera platicar ya de ese evento a ver, la cerecita del pastel si no lo tienen, ¿tras de quién andan? No, no, andamos principalmente como la gente lo espera el día de la coronación de alguien que reúna a las familias jiquilpenses un evento completamente familiar en donde podamos disfrutar de una noche agradable pero la verdad no quisiera adelantar vísperas hay gente que ya está trabajando este programa y que pudiéramos revisar a detalle para que sea como lo hemos venido manifestando de una manera muy familiar 76 aniversario, se me lengua la palabra de pronto 76 aniversario de la expropiación petrolera una fecha muy importante para todos los jiquilpenses ¿qué significa que en esta ocasión puedan recibir a todas las gentes con esa gran etiqueta del pueblo mágico? Bueno, lo hicimos el año pasado el año pasado de alguna manera iluminábamos los trabajos de la plaza principal un espacio donde las familias jiquilpenses y la gente de la región pudiese venir a pasar tardes agradables pero ahora con esos trabajos que estamos llevando a cabo de la repagamentación de las principales calles aledañas al centro de la ciudad podamos recibirlos con otra sorpresa en el mensaje que su servidor grababa para las fechas de Navidad y Año Nuevo nosotros decíamos que allí entre las fronteras se van a dar cuenta de que quien no ha venido recientemente a Iquilpa van a encontrar un cambio sustantivo nosotros estamos no únicamente trabajando en las calles de la ciudad sino también en el Jardín Zaragoza que esperemos ir dejando acorde un cierto número de lugares en donde los distantes no únicamente lleguen a sentarse y disfrutar una tarde agradable sino también hacer un recorrido interesante en el que puedan conocer la vida y obra al final de la Salud Cárdenas los murales de José Clemente Orozco que puedan hacer el recorrido religioso también con la visita al templo de San Francisco de Asís y que puedan quienes no conocen este tipo de construcciones de vida y obra de algunas de algunas gentes importantes para los jiquilpenses como Feliciano Béjar también en su museo que puedan venir y conocerlo y de entrada que se lleven otra idea no es cierto, no estamos nada más trabajando en una sola vista estamos buscando cómo de manera integral podemos hacer llegar a que Iquilpa tenga una mejor presentación una mejor carta de presentación para que no únicamente en esta feria el 18 de marzo sino por consecuencia también en las demás festividades que Iquilpan lleva a cabo Sabemos que ha tenido diferentes salidas como presidente municipal y representando al municipio en reuniones de pueblos mágicos sabemos que hace poco se sostuvo la última ¿qué se ha venido trabajando de cara al beneficio del municipio de Iquilpan en este tipo de reuniones? Bueno, yo escuchaba hace un momento comentar a nuestro diputado José Eduardo Anaya nuestro diputado local que mencionaba que Iquilpan se había hecho llegar recursos extraordinarios por tener este nombramiento y la realidad es que no la realidad es que a través de lo que hemos podido ir a trabajar a los municipios o pueblos que nosotros sienten que conforman los pueblos mágicos en Michoacán hemos sentado las bases para poder organizarnos primero como pueblos mágicos somos el estado que más pueblos mágicos tiene en el país y por ende los que más preparados debemos estar porque la gente espera mucho de ello tenemos las reuniones de trabajo previas en donde podemos compartir las experiencias exitosas de los pueblos mágicos pero también las ideas que podamos generar para que se entrelace Iquilpan con Santa Clara del Pobre con Angagueo con Zinzunzan con Pátzcuaro con Quixeo entonces buscar que el visitante si llega a la vecina ciudad de Mazamitla el pueblo mágico de Mazamitla también aproveche para venir a conocer Iquilpan entonces creo que lo que principalmente se genera y la expectativa de que este año nos puede ir mucho mejor sabemos que el señor presidente de la república en pasadas la pasada visita a Morelia nos hiciera un reconocimiento a esta cantidad de pueblos mágicos que tiene Michoacán y por ende que se le va a dedicar no únicamente la certeza en cuanto a seguridad no únicamente la certeza en cuanto a inversión sino también en turismo pues muchísimas gracias presidente por compartir esto con nosotros estamos a punto de llegar al fin de esta primera edición el mismo compromiso que hacemos con el diputado lo hacemos con usted y por supuesto con la sociedad de estar al pendiente de toda la actividad que está generando en torno a la administración pública en Jiquilpan y en los diferentes municipios para poderla compartir con ustedes ¿qué le quisiera decir antes de llegar al final de esta edición al pueblo jiquilpense? más que nada un agradecimiento por la tolerancia que han tenido para con la administración en cuanto al tema de las obras es cierto que estamos causando inconformidad porque tocamos un área sensible en donde la mayoría de los jiquilpenses obligatoriamente o por necesidad tenemos que atravesar que es el centro de la ciudad pero también era necesario que tomáramos las riendas de estas otras calles puesto que teníamos algunas que ya databan de 50 a 40 años que no se había remodelado y que salíamos de un bache y caíamos a otro hoy por hoy repito quienes nos están escuchando más allá a través del internet podrán saber a través de las fotografías mismas de estas redes que pueden ver un jiquilpense completamente diferente esperemos terminar lo más rápido posible las obras que están en proceso que nos ayuden a comprender que la problemática no es del municipio que el gobierno del estado atraviesa por una situación en cuanto a economía muy difícil y que en estos días estaremos recibiendo las últimas remesas para darle celeridad a las obras pero también darles a conocer algunas primicias la Lázaro Cárdenas va a sufrir también una modificación importante en cuanto a lo que es imagen urbana y comprometernos también con las colonias que tenemos algún adeudo por ejemplo en el caso de las realidades que estamos ciertos de que llegamos a acuerdos importantes por ejemplo con los fraccionadores en el caso de la colonia 18 de marzo que tenían un compromiso de terminar el acceso y lo vamos a cumplir tenemos 14 millones de pesos establecidos ya también para el centro de atención a mujeres víctimas de violencia que me invitaron para participar en la reunión pasada con el secretario de seguridad pública y el procurador en donde en pocos días estaremos atrayendo una de las oficinas con más prestigio que pueda tener puesto que ahí habrá seguridad pública ahí habrá procuraduría y todo esto encaminado al tema de la mujer en pocos días estaremos dando este inicio de obra y estaremos cumpliendo con otra parte más de la ciudad llevamos a cabo también trabajos importantes en diferentes colonias que de la obra convenida 2013 pudiéramos todavía avanzar y por ende solicitarle a los vecinos de estas calles primero su comprensión y segundo que sus calles estaban en pésimas condiciones esperamos dejarlas en mejores condiciones así no las entregaron nosotros estamos buscando únicamente cómo resolver los problemas añejos pero también darle vida a lo nuevo acumulado del pueblo marco se me venía a la memoria un eslogan que está manejando la ciudad de Morelia a través de una obra que están realizando que dice las molestias son temporales pero los beneficios son permanentes efectivamente y realmente en toda la por ejemplo si el DF se interrumpe por la construcción de un segundo piso si Morelia se interrumpe por la rehabilitación de una calle principal como es la avenida de Camelinas ¿por qué no los equipes a iniciarnos interrumpir por un momento las actividades cotidianas en el centro de la ciudad para dejar beneficios permanentes? ¿Qué es lo que le ha llevado a tomar ese tipo de decisiones presidentes de saber que se va a exponer a las críticas a las molestias pero al fin del día ha decidido tomar el toro por los cuadros? Yo creo que cada quien tiene una visión diferente los equipenses los que de veras queremos a Chiquipa pensamos en no volver a tropezarnos en la misma piedra no volver a caminar por la misma calle por Orienta no volver a pasar por donde se hacen charcos en las lluvias entonces lo único que nosotros le comentamos a la gente principalmente la que vive por ahí que van a ser beneficios que a lo mejor llevarían un tiempo un mes dos meses este tipo de situaciones pero que la realidad son muchas circunstancias las que rodean el que no podamos terminar la obra a tiempo nosotros no creemos de ninguna manera dejar el paquete completo al gobierno del estado por lo contrario somos gente agradecida a los equipenses y agradecemos el apoyo de nuestro gobernador licenciado costo y por consecuencia la visita también de nuestro presidente Enrique Peña Nieto y que sabemos que ellos pondrán su granito de arena para que Jiquilpan la región y Michoacán esté mucho mejor pues arquitecto presidente municipal agradezco muchísimo su visita el día de hoy gracias por estar en esta primera edición y le reitero el compromiso para estar dando parte a la ciudadanía del trabajo que se está realizando en la administración pública en el municipio de Jiquilpan gracias por estar el día de hoy con nosotros muchas felicidades muchas gracias antes de que despedamos esta esta edición quiero compartir con ustedes tenemos una pequeña sección de notas curiosas para despedir el noticiero y ya le está dando risa al presidente quien está aquí a un lado este de su servidor y está viendo la nota que a continuación le voy a presentar este en el estado de Sonora tenemos por ahí la cortinilla la podemos aventar a ver si la aventamos por favor ahí está bueno este dice en el estado de Sonora se prohíbe registrar a los niños con nombres peyorativos así como lo está escuchando usted el congreso del estado aprobó en diciembre pasado